Muy bien, muy bien. Ay, se ve todo feliz. Me desespero y me siento mal Te miro y luego me arrepiento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Cuatro, gracias. Venga, cuatro. Cuatro. Guau, oye, ¿cómo te llama? Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Oredo. ¿De dónde viene, Daniel? Soy de aquí, del Estado de México. George, perdónanos, la verdad, porque sé que es un género que seguramente tú lo sientes mucho más en el corazón, pero no es así, no es así. Yo creo que no tenía muchísimo, bueno, con qué enfrentarme, porque evidentemente ellos son maravillosos, pero me gustaba mucho como estabas cantando, un amigo mío me dijo una vez, el señor Espinoza Paz, me dijo, en banda no hay que cantar bonito, cuanto menos bonito cantas, mejor te vas, no sé con eso cuánto, y a mí eso no me pareció, yo valoro mucho sus palabras, lo respeto mucho, pero también hay voces como las tuyas y me ha encantado lo afinado que ibas para el género que es también, yo sinceramente lo he disfrutado mucho. Ahora, lo que yo quería era no dejar a George solo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Al final todos han dado la vuelta, pero yo no quería dejar a George solo porque quería simplemente disfrutar de tu actuación, así que felicidades, amigo mío. Muchísimas gracias de corazón, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Felicidades. Tengo 19 años. Tu voz no es de un hombre de 19 años. Muchas gracias. Quiero empezar diciendo igual y tenemos una desventaja sabiendo que está aquí George, un género que tú dominas, pero música es música, interpretación. Es un disco regional, ¿eh? Es interpretación. Totalmente de acuerdo, Hanna. Y digan lo que digan, tú lo cantaste bonito. Pocas veces estoy de acuerdo contigo, Hanna, pero ahora estoy de acuerdo contigo. Pocas veces. No, qué broma, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también, pocas veces, pero a veces. Es todas las veces. Es la cosa que... Y bueno, nosotros no tenemos a alguien como tú en nuestro equipo y nada nos gustaría más que poder caminar contigo en la voz si nos das esa oportunidad. Y felicidades. A mí me encantó, la verdad. A mí también me encantaría tenerte en mi equipo porque quiero ponerte a cantar canciones de Pancho Barraza. Siento que te saldrían increíbles. Te voy a hacer una pregunta y luego ya decides tú. ¿Cambió tu percepción o la idea de con quién irte después de que nos viste y escuchaste? Este, obviamente yo ya tenía en mente cuando venía hacia acá. Está bien. Y, y este, y obviamente sí es así como de, ay, ¿para dónde, para dónde? Pero estoy muy emocionado y creo que la decisión que voy a tomar va a ser la adecuada, la mejor. Yo no hablé mucho, pero la idea es de verdad decirte que bienvenido, que son cuatro equipos los que te están esperando y que ya eres parte de la voz. Felicidades. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora, el momento de la verdad, ¿con quién te vas? Ay, Dios, qué nervioso. Todo el mundo está en... Te eché con pan. Con mi corazón. Creo que voy a seguir a mi corazón. Y mi amor a... México y al género del regional mexicano. Me voy con Dios. Muchas gracias. ¡Venga, Dios, sí, señor! Bienvenido, viejo. No lo puedo tomar más. Mira. ¡Oh! Brinca más alto. Sí, señor, gracias por apoyar a tu tierra, como debe ser. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Muy contento. Bienvenido al equipo de Josh. Del Josh. Me interesa mucho que esté en mi equipo porque yo también quiero aprender. Yo también quiero saber qué está en su gusto, qué es lo que escucha y cómo puedo complementarlo y empezar como a hacer ese juego de música. El regional es muy amplio y lo vamos a explorar a como vayamos pudiendo. Así que muchas gracias y felicidades. Tú te vienes para mi equipo, chiquita. Ay, cuando quieras, mi amor, ¿eh? Echas a andar el perro, pero te vas. No, no. Y hay que hacer para merecer. Qué gracias. Quedarte y no chiviarte, mi amor. Hola, yo soy Daniel Loredo, tengo 19 años y soy del Estado de México. Actualmente me dedico a estudiar en una universidad de música. La mayor parte de los días las paso ahí en la escuela, tanto en ensayos de obras de teatro musical, ensayos por mi parte de canto, de clases de teoría. Más que nada eso es a lo que me dedico, además de que fines de semana trabajo en un puesto de, tengo un puesto de tamales por mi casa para ayudar a mis padres para solventar los gastos de la universidad. Estar dentro de la voz, wow, es un sueño, ¿no? El cambio de mi vida después de pisar este escenario, realmente no me imagino cómo vaya a ser. Y se tiene que disfrutar, vivir día con día y aprender de todo eso.